Camarón que se duerme Cuenta mi corazón, tu amor se lo lleva siempre A ver este coro todos ustedes, vamos Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Alegría, alegría! Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Venía Tarzán corriendo del brazo de su monita Y dos cantadores malos querían matar a Chita Le pusieron una bomba donde la mona jugaba Pero Chita se salvó, pues Tarzán es de... Cuidado, cuidado, cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado, cuidado con la bomba Chita Cuidado, cuidado con la bomba Chita Cuidado con la bomba Chita ¿Qué tendrá ese petiso? ¿Qué comentan las mujeres? Tiene magia, tiene hechizo Pero ¿dónde es que lo tiene? ¿Qué tendrá ese petiso? Para ser tan diferente Si es pelado, medio chueco Además le faltan dientes Ese secreto Que melodía Tal vez muchacha Yo así consiga ¿Dónde está la clave? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo es este asunto? Dígame, ¿dónde lo guarda? ¿Dónde lo tiene escondido? ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo la provoca? ¿Qué tendrá el petiso? Que las mujeres le gustan A ver ese coro ¿Qué tendrá el petiso? ¿Cuándo la provoca? ¿Qué tendrá el petiso? Que las mujeres le gustan ¡Esto!